hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en este vídeo te voy a demostrar el paso a paso para el reemplazo de la bomba de agua de la ford escape 3.06 cilindros no está ubicada en la parte delantera cerca de la correa o de la cadena de tiempo sino que está en la parte trasera como se aprecia en el vídeo esta bomba la vamos a reemplazar debido a que ya está mala el sello o el carbón de la bomba ya está en mal estado y como ustedes ven en sus pantallas en el fondo se aprecia que hay líquido refrigerante por todos lados eso se debe a que la bomba de agua ya está en mal estado por eso la vamos a reemplazar lo primero que vamos a retirar es la batería y el filtro de aire ya lo hemos retirado y ya tenemos más espacio para acceder a la bomba de agua va también vamos a retirar como se aprecia ahí está la bomba de agua ya tenemos más acceso a ella vamos a retirar esa manguera de la parte superior esa manguera y la manguera de la parte inferior la cual es la manguera del termostato esas dos mangueras van al radiador y vamos a retirarla y aquí tenemos la famosa bomba de agua la cual vamos a retirar o reemplazar ya hemos retirado las dos mangueras y tenemos acceso en la totalidad a la bomba de agua y aquí tenemos esta pequeña correa esta correa es la que le da el movimiento a la bomba de agua por medio de esa polea que tenemos en uno de los ejes de leva y bueno vamos a retirarla también es necesario tener una herramienta se puede decir que especial o un extractor ya van a ver cómo yo retiro esta polea no es con la herramienta especial o con la herramienta indicada sino que me ayudé de otro de otro extractor para retirarla la correa yo me ayudo de un destornillador sí y lo hago como en función de palanca mientras que otro amigo u otro colega elegir me gira el cigüeñal y cuando giramos el cigüeñal pues se va moviendo el eje de levas y por ende también la polea y vamos sacando poquito a poco o retirando la correa de la bomba de agua esa es la única manera con que la única manera que podemos retirar esta correa y como se aprecia que ya vamos girando poco a poco la vamos girando y va saliendo poco a poco la correa de su canal hay que tener mucho cuidado no va a ser que la correa nos agarra un dedo ya la hemos retirado y como se aprecia me estoy ayudando de un extractor de tres patas o el extractor de pata de gallina o pata de gallo y bueno aquí vemos que está saliendo poco a poco la polea pero antes de de yo girarlo así tan fácilmente le di un golpe a la polea para que aflojara un poquito y por eso está saliendo de manera fácil esta polea como se aprecia no es el extractor original pero me ayudé y me sirvió perfectamente pero que también a ustedes les funciones de la misma manera le dio un golpe en toda la base en la base más sólida de la polea para que pudiera salir de la manera más fácil y aquí tenemos la santísima bomba de agua miren cómo está brotando agua por el sello o por el carbón ya la hemos retirado tiene 8 tornillos para una llave 8 milímetros o para una copa o dado 8 milímetros ya la hemos retirado como se aprecia y bueno la vamos a reemplazar esta bombita ya estaba en mal estado tenía ruido causaba ruido y botaba agua por el sello o por el carbón la voy a reemplazar por esta bombita no es original fomo con y motorcraft pero es una genérica de buena calidad recomiendo utilizar el yo utilicé el mismo empaque el empaque de lata le echo un toquecito de silicón o silicona para que no tengamos problemas en el futuro con alguna fuga le aplique un poquito de grasa a la polea como se aprecia y lo que voy a hacer en este momento simplemente buscar una copa o un dado que calce a la que calce lo más preciso en la polea y con un martillo me ayudo y lo voy a introducir hasta que llegue al fondo si ya entró ya coloque la correa y como se aprecia la coloque lo más posible lo más lo más cerca posible y vuelvo y giro el cigüeñal como si fuera como si estuviéramos apretando el tornillo para que la correa entre en el canal de manera correcta aquí vemos que la correa quedó totalmente derecha cuando notamos que quedó totalmente derecha simplemente pues hemos terminado yo no le quité la grasa a al eje de levas ni lo limpie para que me quedara en la misma manera utilice eso para que me quedara en dirección o de manera correcta la polea de el eje de levas aquí ya lo hemos encendido como se aprecia ya hemos acabamos de encender este motorcito esto es un 3.06 cilindros y como vemos quedó totalmente derecha la polea no me quedó con brinco no quedó torcida y espero que a ustedes también le quede de la misma manera y aquí va un dato curioso ya está encendido el motor yo aplique el líquido refrigerante en el depósito del agua y bueno cuando lo dejamos en el punto máximo como se aprecia en su pantalla está en el en el punto máximo del refrigerante simplemente yo voy a tapar lo voy a tapar el tarro o el depósito del líquido refrigerante y voy a dejar que los moto ventiladores enciendan cuando el moto ventilador encienda obviamente ya el termostato habrá abierto y el líquido refrigerante va a descender muchísimo cuando el moto ventilador moto ventilador ya encendido es porque el motor ya ha llegado a una temperatura alta y vamos a notar que el líquido refrigerante va a descender de manera notoria se va a notar mucho sí entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a dejar que vuelva a estar frío el motor y vamos a aplicar otra vez el líquido refrigerante a su nivel máximo de esa manera es como como yo pulgo este sistema ya que es un poquito complicado como se aprecia aquí ya ya está frío el motorcito ya está frío el motorcito como se aprecia y ya le hemos aplicado el refrigerante a su nivel máximo ya ya lo hemos aplicado el nivel máximo y bueno volvemos a tapar este depósito o este este tarro del refrigerante volvemos a colocar la tapa y encendemos el motor y cuando el motor vuelva a abrir o cuando vuelvan a encender los motos ventiladores vamos a notar que está en perfecto estado miren como el agua está circulando el agua circula de manera correcta ya no desciende sino que se queda en su nivel máximo en el depósito y si lo aceleramos pues vamos a notar aquí lo estamos acelerando que el agua está circulando de la manera correcta y que ya no tenemos aire en nuestro sistema de enfriamiento de este motor bueno amigos esta es la manera fácil si te gustó el vídeo suscríbete a darle like emilio motor